Es más, Elon Musk es capaz de hacer un cohete que va y lo destruya y entonces vende patrocinios y entonces todo el mundo va a comprar una calcomanía para pegársela al cohete. No pasa nada, no se preocupen. Estamos de regreso en Luz Noticias y ya se encuentra en el estudio Juan de Ávila. Tecnología con Juan de Ávila. Luz Noticias. Las cosas con claridad. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Cómo me hiciste? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Gracias a tus órdenes. Un saludo a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Y un saludo muy especial a Lisette, mi esposa, que en contra de todas las probabilidades me dejó salir de la casa porque dice que los contagios están fuertísimos, pero ya le mandé un video de que mis compañeros en Luz Network se solidarizaron conmigo y la cabina está sola para mí. Muchas gracias a ti y a todos. Y a ella que me dejó salir. Sí, pues estamos aquí transmitiendo totalmente a distancia, cuidándonos del coronavirus. Y es que sí, los casos son 1,500 casos en las últimas 24 horas, Juan. Y es que sí, Lisette, tu esposa está preocupada. Mi esposa, Genesis, también está preocupada. Pero tenemos que trabajar, Juan, e informar a la ciudadanía. Es un compromiso muy grande con todo el estado de Sinaloa. ¿Qué nos traes el día de hoy, Juan? Bueno, pues, por si algo nos hiciera falta, han visto seguramente esta película que dice No mires hacia arriba, que se trata de un asteroide, pero en realidad es una burla de cómo le hacemos más caso a veces a las redes sociales que a las notas emitidas por científicos profesionales. Bueno, pues ahí les va. Ahí viene un asteroide. Ah, no es cierto. Sí, de verdad, es un asteroide. No está muy grande. Mide 13 metros, más o menos lo que me diría la caja de un tráiler. Lo que me preocupa un poquito es que viene a 86,000 kilómetros por hora. Es una velocidad considerable, más o menos... ¿Y se va a estrellar contra la Tierra, vas a decir? No, no, no. Espero que no. Mira, la probabilidad es muy poquita, pero así han dicho algunas veces y de repente pasa. No, que el público no se alarme, esto es cosa seria. La neta, no pasa nada. La probabilidad de que pegue no es ni siquiera el 1%, es del 0.26%. Y la verdad es que tampoco va a pasar como que muy cerca. O sea, en métricas de la NASA sí es cerca, pero la verdad es que tampoco está como que aquí a la vuelta. Son 15,408,000 kilómetros de distancia. O sea, sí tendríamos que tener muy mala suerte para que nos llegara a pegar. Entonces, no hay de qué preocuparse, no se voten sus ahorros, no, este... Que no cunda el pánico. Nos va a pegar más fuerte la recesión económica en la que estamos entrando que este asteroide. Eso se los puedo jurar. Oye, Juan, pero este asteroide sí se va a poder ver, me imagino, por telescopio, ¿no? Habrá que ver, porque 15... A ver, ¿qué? 15,408,000 kilómetros, es un montón. No sé. A lo mejor con un telescopio muy potente. Yamil, nos estás oyendo, préstánolo. Sí se puede... Sí se podrá observar, pero con un telescopio así de esos básicos. Creo que no. Oye, pero existe la probabilidad, Juan, como estás comentando, de que se pueda estrellar. Sí, la probabilidad es del 0.26%, o sea, menos del 1%. Oye, ya nos están escribiendo aquí, el día del impacto será el 6 de mayo de 2022. Correcto. No, 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 a ver. A ver, a ver. El día... El 6, el 6 de mayo de 2022, sí va a pasar, es cuando pasa más cerca de la Tierra, pero el día del impacto, pues no, que no la muele, pues ¿cómo que el día del impacto? Pues es que ya estás alarmando a toda la población, Juan, con esa información. No, a otra, el 6 de mayo, pues es una fecha muy próxima al 10 de mayo, entonces que no se vayan a hacer guajes y que no vayan a comprar el regalo del 10 de mayo, o sea. Que sigan su vida normal, que no gasten, que no despilfarren, les repito, más fuerte que esto que son, que dije, 86 mil kilómetros por hora, la recesión económica por la que vamos a entrar el mundo entero, Pero mucho más los países en crecimiento, en desarrollo, por no decir tercermundistas, va a ser mucho mayor. Ese tema lo hablaremos más tardecito en, en este, en la gente dice, en lo que la gente dice. Pero de verdad, esto del, del asteroide y que le va a llegar, ojo, porque así como están llegando ahorita anuncios de, mensajes, perdón, por WhatsApp, de que, ah, el gobierno te va a dar dinero para soportar el COVID, Es muy probable que mañana les llegue un mensaje, no sé, te vendo espacios en una nave espacial para salvarte el asteroide. Por favor, no se dejen engañar, no se dejen sorprender, el asteroide va a pasar, les repito, a 15 millones 408 mil kilómetros de distancia. Es mucho más probable que tu ex te conteste una llamada a las 3 de la mañana y vuelva contigo a que el asteroide nos pegue. Así que, relájense. Sí, y es que es importante aclarar esta información y qué bueno que lo tocas, Juan, porque sí, estamos viendo en las redes sociales, en las fake news, que va a llegar un asteroide, que va a impactar, como ya nos están comentando, el 6 de mayo, y que prepárense, no se alarmen, no se alarmen, no es cierto. No pasa nada. No va a llegar, no pasa nada. Qué bueno que estás sacando este tema, Juan, porque fíjate que con la película de Netflix, de No Voltees Hacia Arriba, o no recuerdo cómo se llama exactamente. Sí, sí. La gente se está poniendo, pues, un poco paranoica con el tema de los asteroides, y, bueno, este asteroide que estamos hablando ya tiene nombre, ¿no, Juan? Se llama, ¿qué? 2009 JFI. 2009 JFI, que supongo que son las iniciales de quien lo descubrió, y 2009 porque en esa fecha lo descubrieron. Entonces, digo, no es como que el planeta Tierra sea algo como que haya que conservar porque no está lleno como que de maravillas. Pocas personas que estamos aquí, este, valemos la pena. No, no es cierto. Pero si hubiera algo que atentara realmente contra el planeta Tierra, países como Estados Unidos o países que tienen armamento de primera, mandarían algunos misiles anti-asteroides. Seguramente nosotros podríamos hacer algo así como el Escuadrón 501 y también rifarnos. Pero no pasa nada. O sea, es, es un, es, para empezar el tamaño, ¿no? Mide, les repito, 13 metros. O sea, no, hace, el martes ayer pasó uno gigantesco y, y, y ni cuenta se dieron y nadie dijo nada. Pero en este en particular del 6 de mayo no sé por qué le han hecho tanta promoción. Seguramente por la velocidad, les repito, es, ¿dónde está? 86 mil kilómetros por hora. O sea, sí está muy, muy rápido. Y les, y de verdad, no hay de qué preocuparse, no nos va a pegar el asteroide. Si se llegara a acercar un poquito más, seguramente algún país, este, primer mundista con recursos, armamento y, y todo lo demás, harían. Es más, Elon Musk es capaz de hacer un cohete que va y lo destruya y entonces vende patrocinios. Entonces todo el mundo vamos a comprar una calcomanía para pegársela al cohete. No pasa nada, no se preocupen. Es más grave ahorita, en honor a la verdad, el, los contagios que hay por COVID y, de Omicron, que afortunadamente no hay tanto hospitalizado, pero como no hay tanto hospitalizado, la gente se confía. Y entonces ayer pude ver unas escenas, eh, del estadio. No cabía un alfiler. Entonces, bueno, o sea, pues ni cómo ayudarnos. Bueno, pues qué bueno que estés aclarando esta información, Juan de Ávila. Y lo que sí nos va a golpear va a ser el kilo de limón, ¿no, Juan? Sí, yo ahorita estoy cambiando dos bitcoins por una limonada. Con esplenda, por favor. Así de caro. Así de caro está el tema del limón. Pues nos estaremos escuchando en un ratito más en La Gente Dice, Juan, con este tema de la inflación y los aumentos de la canasta básica. Muchas gracias. Sí, claro, aquí me espero y de verdad les mando un saludo a todos. Muchas gracias al público que nos hace el favor de escucharnos. Por favor, no se asusten, no se alarmen. El asteroide no nos va a hacer nada. Gracias. 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 Gracias.